Los sonidos de África nos siguen llegando y nos siguen llegando desde la Casa de la Cultura. El pasado viernes se inauguraba la exposición que lleva por título ¿Te suena África? Pues nos suena de muchas formas, pero esta es otra distinta de ver África y es a través y mediante los ojos de la cultura y de la música. Entre los objetivos de esta muestra destaca difundir una imagen positiva de África lejos de los estereotipos habituales de hambruna, miseria o de guerras. Considerando que el triunfo del arte negro es la música, forma parte de la vida de sus habitantes. Efectivamente, bueno, creo que uno de los objetivos principales que ya lo apunta Mariló es dar una imagen positiva de África. Siempre estamos acostumbrados a oír lo que son hablar de África, hablar de hambre, miseria, guerra. Entonces yo creo que cualquiera que se acerque a ver esta exposición va a tener la oportunidad de ver que detrás de toda esta muestra de instrumentos de música tradicional africana que es una de las manifestaciones culturales más importantes del continente africano va a tener la oportunidad de ver la riqueza cultural que hay y que encierra este continente que creo que en muchas medidas sigue siendo un gran desconocido. Tierra Percusión ha trabajado en la construcción de una casa de la música y la danza tradicional en Burkina Faso, país con el que colabora la Delegación de Cooperación del Ayuntamiento y con el que se trabaja para un futuro hermanamiento. Nosotros como Alcalá y como Cooperación lo que queríamos es trasladar a nuestros ciudadanos que la música, la danza y las costumbres del pueblo africano tienen muchas raíces que son a veces comunes con nosotros y sobre todo mostrarles la imagen positiva de un continente que por desgracia siempre nos llega a través de cosas que no son agradables. Esta exposición ahora rinde homenaje a Miriam Makeba, sudafricana recientemente fallecida y que estaba considerada como la más conocida cantante, compositora, actriz y activista por derechos humanos de Sudáfrica. En definitiva, esta exposición nos lleva a hacer un recorrido por la cultura del África negra a través de su música como una de las manifestaciones culturales más importantes de este continente. Las actividades culturales llenan los escenarios municipales de nuestra localidad. El año 2009 sin duda ha comenzado con un sinfín de actos culturales en la Casa de la Cultura, en el Museo de la Ciudad y en el Teatro Gutiérrez de Alba. Se lo comentamos. Para el público más pequeño llegan diversas obras de teatro que combinan espectáculo de títeres, magia y fantasía con renglones imaginarios de Varuma Teatro y Castañas en el oeste de Toma Castaña, ambas en el Teatro Gutiérrez de Alba. El Museo de la Ciudad también se puede visitar hasta el día 25 de enero con una exposición que está dedicada a las últimas adquisiciones del mismo realizadas durante el 2008, además de una exposición que se podrá ver en el Centro de Servicios Sociales llamada Ellas son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La música llega a la localidad de Alcalá durante los días 23 y 24 de enero con el concierto de Diego Amador Trío en concierto y Adolfo Langa que presentará su segundo disco titulado Viaje a Yelabú. Ambas actuaciones también serán en el Teatro Gutiérrez de Alba. Es una forma de dar vida. Y es que la Hermandad del Dulce Nombre ha organizado para este próximo jueves, día 15 de enero, a partir de las 5 de la tarde, una nueva campaña de donación de sangre en la sede de su propia hermandad, de nuestra localidad. Es de esta forma como pasamos a la agenda. Museo 2008, nuevas adquisiciones. Este es el título de la exposición que está abierta al público hasta el día 25 de enero en el Museo de la Ciudad. El Cine Club Claudio Gering organiza un ciclo de cine familiar para este mes de enero con la proyección el próximo jueves, día 15, de la película Mi Monstruo y Yo. Será a partir de las 7 de la tarde en el Gutiérrez de Alba con entrada gratuita. La pueden conseguir por invitación en la Casa de la Cultura. Para el próximo jueves, día 15 de enero, la Hermandad del Dulce Nombre ha organizado una donación de sangre desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche en la sede de esta hermandad. El domingo, día 18 de enero, los palmerinis presentan su espectáculo infantil, el Show de la Alegría, en el Teatro Gutiérrez de Alba, con sesiones a las 4 y media y a las 6 y media de la tarde. El precio de la entrada es de 3 euros. De esta forma ponemos punto y final a esta edición del Puente Informa. Mañana le ofreceremos más noticias relacionadas también con Alcalá de Guadaira. ¿Qué quieren más información? Pues pueden acceder al portal www.ciudalcalá.org o también pueden ir al 107.7 de la FM y escuchar Radio Guadaira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!